Hola amigos, hombre Dumbo, ¿cómo estás? Nada, simplemente este pequeño vídeo va para enseñaros cómo tenemos que coger bien a un conejo, no es una tarea fácil, aunque lo parezca, quizás sea de los animales más complicados de coger, son nerviosos y se sienten un poco amenazados cuando los cogemos, ¿cómo debemos hacerlo? Siempre utilizando nuestras dos manos, una mano se encargará de sujetar la parte de adelante, mientras que nuestra otra mano cogerá la parte de atrás, ¿y qué tenemos que vigilar? Pues que ellos cuando se ponen nerviosos, normalmente dan coces, entonces, aquí podéis ver mi muñeca que ya tiene alguna rascadura, vamos para acá Dumbo, que sobre todo los niños aprendáis bien a cogerlo para no hacerle daño, porque es muy sencillo hacerle daño si se nos cae de la mano, primero para eso pues siempre tratar de trabajar con ellos o jugar con ellos o estar con ellos en lugares en los que no puedan caerse, mejor siempre en el suelo. Vamos a hacer una cosa sencillita para que lo aprendáis, pues por ejemplo vamos a pesarlo, entonces, como os he comentado, siempre con una mano, puede ser nuestra mano derecha, lo puede coger un poco del pliegue del cuello, así es como los transporta también los padres, entonces no les duele tanto y nuestra otra mano le sujetará el tercio posterior para que él se sienta bastante cómodo. ¿Veis lo que os comento? Ahí trata de darnos patadas. Siempre trataremos de tenerlo lo más bien sujeto posible para que, aunque dé patadas, lo tengamos bien controlado. Y vamos encima de la báscula, venga Dumbo, ahí lo tenemos bien. Por ejemplo, vemos que Dumbo pesa algo más de 600 gramos. Muy bien, canijo. He querido cogeros un conejito nervioso para que lo compráis. Y luego, ahora me lo voy a llevar encima de la cesta, lo vuelvo a coger del pliegue y lo sujeto bien por las patitas de atrás. Cuando él se siente bien sujeto, no se mueve tanto. Le voy a poner de nuevo, vale, tranquilo, siempre con movimientos suaves que ellos no se asusten. Muy bien, y por último le vuelvo a coger para que Dumbo despida el vídeo. Dumbo, diles adiós a los amigos. Hasta luego. ¡Gracias!